Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela de D'Amo y bueno, esta va a ser mi danza espero que les guste saludos a todos, especialmente a mi hermana a Jonathan y a mi papá a mi padrino y a todos los que me están viendo a mi papá 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 ¡Gracias! 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 Bueno, espero que los hayan disfrutado mucho de estos temas, se los dedico con mucho amor. Gracias, esta gran jajita por dejarme ser parte, saludos.